Dale, dale, dale Tranquilo Tranquilo, gurise No griten vos, por favor No griten porque no la reviento nada Me la llevo para acá y no la reviento nada Bueno, espera, yo voy a grabar Pero no griten, loco ¿Qué quieren? ¿Avisar a todos los vecinos? ¿Sabés que hay vecinos que están con tamango, loco? Están toditos el día acá, enterraron una casa Y lo único que me he pasado son las moscas Un día que van a sentir algo Fuera de lo común, les molesta Man Lo único que te digo Preparate para correr Man, vos esa mecha ¿Vas para llegar a este tejido? Arriba Vos, Gillo La tiramos mañana porque si querés A todos los vecinos, vamos y la vellamos Man, yo te diría Que caminemos tres pasos más adelante Nada más Te lo veo como expediente Como expediente de la Marina Tres pasos acá, man Acá nada más Man, acá Dejate joder, man No seas niño chico No seas niño chico No seas niño chico Dale, dejate joder, muchacho No seas niño chico No seas niña chico No seas niño chico No seas niño chico Antón Hernández va a tomar una bomba Hecha por él ¿Qué contiene esta bomba? No seas niño chico ¡No! ¡Ay, papá! ¡Tírate al piso! ¡Tírate al piso! ¡Ay, papá! ¡Corre! ¡Cállate! ¡No, Ritter! ¡No, ahí larga la micha! ¡Fácil que falle! ¡Fácila! 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 ¡Sí, va a ser! ¡Sí, es la gran micha esta! ¡Bajo Charci! ¡Círate! ¡Pasó! ¡Pum! ¡Pasó! ¡Pasó, man! ¡Tiene un rato, va, por favor! ¡Un horror sin venta, güey! ¡Tranquilo! Yo que tengo experiencia en esto, voy ¡Pum! ¡Está encadado! ¡Está en la buena mano! ¡Pum! ¡Hay humo, hay humo, tarao! ¡Mum! ¡Hay humo! ¡Hay humo, sí! ¡Deja, deja! ¿Hay una madera? ¿Una madera ahí? La mecha se apagó antes. Tranquilo muchachos, la mecha se apagó antes. La mecha falló a este lado. Para esto todo polvora man. Para muchacho, es silicona eso. Para, pero deja, saca el dedo muchachos. Te estoy viendo nada más muchachos Gil. Pero si vos le apretas y dices, agafa eso vos. Bueno, ahora si. Que hija de puta vos, se dio el lujo de fallar hija de puta. Lo que pasa es que muy larga la mecha hiciste. ¿Y cómo me vas a fallar hija de puta? Te estuve todito el día estudiando, te aprendí diez veces. Vos falló una y ahora me viene a fallar. Ya me hizo conectar vos. Hoy no falló una vos. Las puse las manchas todas, me vieron pecarles. Con la cinta de mierda esta. Porque sabes con que lo hice esto yo en el trabajo? Con cinta de papel. Ah claro. Pero como no tenia cinta de papel dije me la voy a jugar con la aisladora. Y la probé. Y anduvo bien. Pero ahora, si llega a fallar de vuelta la mano de la concha. La mano de la aisladora de mierda esto. Porque eso no se hace en un cinta de papel. Vamos arriba man. Dale que va a salir. Dale. Te tengo fe. A ver para donde disparamos. Porque ahora no vamos. Para allá. Ey. Para allá. Allá. Ahí vamos. Si. Ahí. Para allí disparamos crees. Ahora vamos hasta ahí a ver. Pero nosotros sabés que nos acostamos y cabeza cubierta. No podemos aguas nada. No. Tenemos que usar el alambre. Con esa mecha nos da para usar el alambre. Si. Nos da. A ver. O nos tiramos ahí. Nos echamos y que explote. O la querés separar un poco más. Mirá que tenemos más metros para allá. Acá. 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 Y nos echamos allá. Perduda. Que lo parió. Somos uno voy yo. Trendí bien la mecha man. Si. El tema cuando llegue acá. Que siga. Porque es la cinta de la obra hija de puta. Me está cagando vos. No me puede cagar la cinta de la obra vos. Bueno. Vos. Vos. Vamos saliendo de alambre. Vos. Adelante de mí. Si. Dale. Dale. Vos seguime a mí. Abachate. Bueno. Eso huele a la mierda. Ay. Mamá. Oh. 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 Oh.